Date cuenta está de regreso y necesita tu opinión y testimonio al respecto. Mamacita, papacito, enamorarte de alguien puede ser muy emocionante, pero enamorarte de un extranjero, ahí la cosa se pone interesante. Y ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy en Date cuenta, amores extranjeros. Soy Jorge Lozano H. y estoy con Juntas de Consejo. Hola. Rocío Gómez Turner y con Sandy Fallad. Hola. Bienvenidos. Amores extranjeros, necesitamos que vayas poniendo opinión y testimonio, los recomiendas, lo has vivido, de eso vamos a platicar en el episodio de hoy. ¿Y quién mejor? ¿Quién mejor para dar una introducción de este tema que la que viene llegando de la capital del pecado? Recién aterrizada de Las Vegas, Nevada, viene la señorita. ¿Cómo te fue? Ay, güey, todavía sigo yo como que... ¿Sigues allá? O sea, en mi mente sigue allá, güey, sigo medio cruda, o sea, no les voy a mentir, andamos, seguimos. La cuerpa no es la misma, güey, ya no te recuperas en un día. Definitivo, definitivo. Estábamos asustadas todas porque me preguntaba a Sandy que, ¿y si aguantaron todas las noches de que la desvelada? Y a mis casi 29 años, sí, sí aguantamos. ¿Pero qué dijiste cuando llegaste? Llegó al estudio y, vengo en rines. Ya cuando alguien te dice, vengo en rines. Oigan, a ver, es esperado. Si no llegas, si no llegas en los rines de Las Vegas, hiciste Las Vegas mal. O sea, no sabes cómo se hace Las Vegas. Oye, ¿ya habías ido? Sí, había ido hace mucho. De hecho, tenía ya rato de no ir. Yo fui de mis 21... Es broma, gan. ¿Qué se cayó? El audífono. El audífono. ¡A vista! Tenemos sospechas de que aquí a Juntas de Consejo le dan todo el script que va a decir. Porque siempre trae un audífono raro. Parece guardia de discoteca. Me dice mi mejor amiga que me va a poner de wedding planner en su boda, nomás por el estándar con el AirPod. Pero bueno, estuvo bien padre. Fui cuando tenía 21 años, de que con mis amigas. A estrenarte. A estrenar. Marjoría de edad. A estrenar que pueda apostar. Marjoría de edad, exactamente. Pero tenía desde esa S que no iba. Y la verdad, qué gozada, ¿eh? Hijo, la verdad, me encanta. Me encanta. ¿Te tengo que vivir ese vídeo? O sea, en plan familiar. ¡Ay, no! A Las Vegas no se va en familia. Sí, a Las Vegas no se va en familia. ¡Vale idea! Las Vegas en familia, la neta, nomás ir de shopping y morirte de calor. Exactamente, güey. O sea, es lo que yo hice, morirme de calor. Claro, se va soltera, soltero, recién separada, recién divorciado. O por casarte. O antes de casarte. O de despedida, la verdad. Pero eso te puede costar el matrimonio. La verdad, les voy a decir algo, ¿eh? Me tocó convivir con una mesa de chavos que también estaban en una despedida. Y qué bonito ver a güeyes portándose bien, pero en... O sea, a lo que voy a decir es que no le... Andaban en la fiesta totalmente hasta la madrugada. Estábamos nosotros en su mesa, pero en ningún momento... Eran creo que dos o tres los despedidos, no me acuerdo. Pero ellos estaban súper buena onda, pero con una distancia de aquellos en su coto, padrísimo. Y resultó que teníamos conocidos en común, entonces todavía súper cómodo. Entonces estuvo muy bien, estuvo muy padre. Sí, porque de repente te topas un grupo de hombres que van en despedida de soltero. Y es... ¿Y cuál es el novio? Adivina. ¡Ay, no! Sí, o la típica de que no vamos a decir cuál es. Es lo más cucaranchesco que hay, lo más cucaranchesco. A morras, a ver, si ustedes han ido a una despedida solteros o un viaje de amigas y se han cruzado con esa triste realidad de ver a un grupo de hombres en la despedida, dices tú, hombre, güey. Claro, claro, haciendo espectáculos. Sí, sí, sí. Porque no tiene que ser en Las Vegas, no tiene que ser en Las Vegas, fíjate. Claro, claro, a donde vayas de despedida, los viajes, la salida de tu casa, aunque sea la ciudad de al lado, te genera esa pequeña adrenalina. Ese gustito de decir qué va a pasar, a quién voy a conocer. Y bueno, no sé si a ti te tocó conocer gente de otros lados, en Las Vegas. Sí. Muy bien. Con eso dijo todo, con eso dijo todo. Y yo no tenía pensado hablar de este tema el día de hoy. O sea, yo la verdad... Ella venía discreta. Venía discreta. Sí, sí, sí. Pero platicaste con gente. Conviví, conviví. Qué bueno. Aparte, como era la amiga soltera. Bueno, yo y otra chava éramos las únicas dos solteras, pero era como... Eran las que traían el... Eramos las que operábamos. Las que traían el pan a la mesa. Sí, o sea, éramos las que hacíamos la operación de que a ver, ¿qué va a pasar? Ya llegamos al antro. What's next? Y sí, conocí a un chavo, un árabe. Ah, me infarto. Me infarto. Producto árabe. Producto árabe. Eres tremenda. Andabas en Medio Oriente. Del Medio Oriente. ¿Petrolero? Como yo soy libanesa, de que una parte de mi familia es libanesa, yo... Ah, ok. A mí los árabes... No, 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 pero lo digo porque a mí los árabes me atraen... Ángela Aguilar quedó estúpida. Me fascina. Ah, qué bueno. No, aparte, me tocó... Pero me tocó ver tantas cosas, oigan. O sea, para empezar, yo no soy valiente. ¿Ustedes son valientes para apostar? No, yo pierdo todo el tiempo. Soy sacatonsísima para apostar, güey. O sea, yo soy bien coda con el dinero. Así jugar a la brava con el dinero me pica. Y me tocó ver al dicho árabe en uno de los lugares, de los cuartos de High Rollers, donde el vato perdía así y yo... Dame las fichas, güey. O sea, es cierto, es cierto. Es el mito de los árabes, de que, güey... Aparte, como ellos eran... No sé de qué parte eran, pero sé que eran de que libaneses o algo así. Ya ves que está todo el tema con Israel y todo. Y estaba un israelita en la mesa de enfrente ganando. Había tensión. Pero ganando así, mano tras mano. Y en los otros pierde y pierde. Y yo así, ya me voy a ir, güey. ¿Quién sabe cómo se vaya a poner esta situación? Fuga, vámonos. O sea, tú eras embajadora. En ese momento andabas embajadora de las Naciones Unidas ahí, viendo... Y aparte, uno de los amigos venía con un grupito de niñas con unas morritas como de 21, 22. ¿Árabes también o...? No, mexicanas. ¡Mexicanas! Entonces imagínate que ellas llegan mucho más chiquitas que yo y estoy yo ahí sentada en la mesa de High Rollers con puro pelado árabe. De que mis amigas estaban en otra mesa allá. Entonces llegan estas chavas y yo la madrota ahí sentada de que... Buenas noches, bienvenidas, chicas. Casi, casi, güey. Tomen asiento. Ya me voy. Dije, no. ¡Qué aventura! Estuvo divertidísimo. Hace mucho que no me ha pasado una aventurita así. Claro. ¿Habló inglés perfectamente el árabe? Sí, o sea, el acentillo ahí presente, pero... Hello, hello. Es que los acentos, eso también es un tema. ¿Los acentos? Empecemos hablando de los acentos. Podemos partir de ahí. Partamos de los acentos, porque hay muchas y muchos que nos están escuchando el día de hoy y nada más leyeron el tema. Amores extranjeros y se acordaron. Dijeron, Pierre. Te salió un nombre así, Pierre. Sí. Oh, André. Como uno ruso de que Vladimir. Vladimir, te recuerdo, Vladimir. Y cuando uno habla de los amores extranjeros no puede dejar de hablar de los acentos. ¿Cuáles son sus acentos favoritos extranjeros? Díganme. Güey, yo odio los acentos. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Güey, odio los acentos de mi mismo idioma. Ah, bueno, ok. Eso cambia, eso cambia. Claro, claro. Pero también se vale. ¿Cuáles son sus acentos más atractivos? Ajá, el argentino. Llega un hombre argentino. Che, ¿qué te pasa, Sandy? Ah, no, güey. ¿Te derritos o no? ¿Un inglés? ¿Un británico? ¿Un británico? Un británico, güey, sí. ¡Morra! ¿Un británico? Sí, sí, sí. O sea... No me cagan los acentos, olvido. Hello, Sandra. No, no, sí. Un acento británico también. Pero tú, ¿cuál son? Fíjate, yo... A mí me gusta el acento... Hijo, esto... Voy a soltarlo. Voy a decirlo. No me arrepiento. Sin miedo. El paisa. ¿Han escuchado el acento paisa? Yo soy igual que tú. El acento paisa. Fíjate que en Colombia, sobre todo en esta parte de Medellín, el acento paisa está muy marcado. Entonces, ves a muchas mujeres que hablan... ¿Qué pasa, papi? Sí, sí, si no me sale. ¿Alguien sale? ¿Qué pasa, papi? ¿Qué pasa? Sí, así. Ese es el acento paisa, güey. Eso es de que... Es maluma. Es el acento malumesco. Pero eso sí, la traen robada. Porque imagínate que tú llegas a una reunión ahí en tu ciudad y tú eres guapa, tú eres bella, atractiva, tú eres guapo, atractivo, pero llega alguien con un acento y olvídate. Se roba todas las fichas. Es como el high roller, así. Se roba todo y te deja en rines, como llegó Rocío hoy a este podcast. Realmente un acento es muy atractivo. Yo siento que a veces la gente se deja llevar por un extranjero. Es decir, tu mente, tus ojos se deslumbran cuando ves a un extranjero y no sé por qué tu mente se ve engañada a que este es diferente, esto no es como el producto que yo me como ahí en casa. Este es producto extranjero, fresco. Uno va de viaje y prueba un salmón y este es el salmón bueno, este de mi país es un mugrero. Sí, creo que es como ese efecto de ese, no sé cómo se le diga, no efecto, pero como que esta falsa, falso valor agregado por ser de fuera. Exacto. Es engañosísimo. Es el FSF, el falso síndrome de foráneo. Tú le das un valor a una persona, le das un valor a alguien solo porque es de fuera y tu mente te engaña. Y por eso mucha gente se enamora en los viajes. Sí. Esos amores de verano, el encontrarte a alguien, mamacita, papacito, quizá tú que me estás viendo lo has vivido, te fuiste de vacaciones una semana y deja tú, hay muchas que se van de vacaciones una semana y se cambian en Instagram, así que residencia Barcelona. Ay, sí, 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 cállate, llegan hablando de que hacía, así, joder, tío, es que. Asiéntate, tía, ya, 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 ya. Pero, güey, siento que justo el encanto de esos amores de viajes, el viaje, o sea, los 30 días y se acabó, porque luego olvídate, te lo traes a vivir contigo y ya no es el mismo encanto. No, exacto. Hay veces que aterrizas algo que se supone que era fugaz y pierde todo el encanto, güey, dices tú. O sea, por ejemplo, yo siento, qué fuerte, pero la neta, sorry, yo siento que eso fue lo que me pasó a mí con mi última relación, o sea, yo la verdad siento que si hubiera sido un día de un viaje o de un semestre donde yo me voy a ir a estudiar, eso hubiera estado perfecto, pero ya esa fantasía del extranjero aterrizada a tu realidad, no que los dos se salgan de sus realidades y se vayan a vivir a otra ciudad, por ejemplo, a lo mejor ahí, porque los dos están viviendo el mismo desfaz o el mismo de que fuera de su territorio puede que funcione. Pero si tú te estás trayendo a un extranjero a tu realidad y quieres que todo caiga así las piezas perfectas, yo vengo aquí de experiencia propia decirles que así no es mentir. Señor, pero yo vengo, yo creo que, ¿te acuerdas que la vez pasada platicábamos de un factor muy cañón que es como lo que te pones en el paladar para cambiarte el gusto? Un jengibre, un jengibre, un cambio de paladar. Si usted se ha perdido los episodios previos, date cuenta, le damos un resumen. El jengibre es ese alimento que cuando usted está pasando de alimento en alimento y quiere cambiarle el gusto al paladar, usted se come un pedacito de jengibre. Ah, ya se puso los lentes, sí. Cuéntale, Rocío, cuéntale. No, 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 porque ya lo explicó, lo explicó, Jorge, pero sí, ese es el cambio, ese es lo que te permite reconocer la diferencia entre los dos sabores. Exacto. Entonces, un amor extranjero puede ser un buen jengibre o ese elemento para cambiarte el paladar. Yo le digo a muchas, mamacita, si ahí en tu ciudad no encuentras producto local, quizás es porque fuiste diseñada para producto extranjero. Y esa es la solución. ¿Vienes de una mala racha en el amor? Vete por producto extranjero, mamacita. Eso fue lo que me pasó a mí, nomás que se me salió de las manos. O sea, ese es el problema. Te lo trajiste para llevar, de souvenir. Ese es un amor souvenir. No, eso es lo que yo quiero, como que el warning que yo les quiero poner. Por ejemplo, yo con mi ex, literalmente, mi intención no era que él fuera mi novio, no era que tuvieramos una relación larga y duradera. O sea, era algo como que del momento y así, y se nos salió de las manos. Cuidado, porque yo conozco, y no nada más me ha pasado a mí, la han pasado a muchas de mis amigas, que es de que, no me voy a enamorar, güey. Claro que no. Ya lo viste, aparte es más chico, hay nada que ver. Y ahí va la bruta. Oye, pero fue un viaje. No, 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 a él lo conocí aquí. Ah, ok. Pero también me pasó que conocí a un paisa aquí. Un paisa. Y como yo venía de esa lección aprendida con mi ex, y yo no quería, yo acabé de cortar, me acuerdo que literal dije, este tiene todo el perfil para enamorarme. Este me va a mandar directito a terapia. Entonces dije, boundary, puse limited, güey, que no me voy a enamorar, no me voy a enamorar. El acentico lo escuchabas y no lo voy a escuchar. No, no, sí, no era, no, es bastante difícil. Hay acentos que son bajacalzones, son acentos bajacalzones, y cuidado, tú que me estás escuchando, cuéntanos, ponos aquí abajo cuál es el acento que más te derrite, que más te hace caer, que te baja todas las defensas y que te debilita la moral. Para mí, la neta, son el acento español y el acento colombiano. El español es el mejor acento, de los mejores acentos que hay. Sí, yo también pienso en ello. ¿Tú, Sandilú? Ah, ¿tú quieres uno? Sí, no, de Londres. El de London, el de London. Oigan, pero, güey, yo estoy de acuerdo. Yo siento que los extranjeros son dulcitos y hay gente que confunde, el jengibre es para cambiar de sushi a sushi, de pescado a pescado. Hay gente que piensa que el jengibre es pescado. Exacto, exacto, exacto. ¡Qué fuerte! Sí. ¡Sale el order, babe! Entonces, déjenlo, déjen a su ligue del viaje, a tu ligue del viaje, déjalo en Las Vegas, güey. No te lo vayas a traer. Exacto, o sea, la neta, yo sí siento que es como... Deja las cosas que sean lo que son. Exacto. No la forces. No lo ruines. No lo ruines. La tensión, así como quedó. Conservala, porque te vas a acercar más y vas a decir... Ahora otro. Y hubiera quedado como tensión. Exacto. Exacto. Hubiera quedado como un what if. Una aventura, un misterio. Así de que sí. Claro. No, aparte, la neta, le pasemos a otro tema más real y más heavy. Las diferencias de culturas cuando andas con un extranjero, de donde sea. Eso me imaginé ahorita que dijiste lo del árabe. Sí. Porque los árabes, en particular, es una cultura que... Yo siempre hago esta broma, este chiste. Yo le digo a muchas mamacita, quizá tú fuiste diseñada para producto extranjero y quizá ese hombre que estás buscando, pues, te ha tocado puro niño. Y tú lo que quieres es un hombre. Y digo, de preferencia, millonario, árabe, petrolero y barbón. Tal cual. Cuando digo árabe, muchas me dicen, no, no, Jorge, no son los más machistas. Oye, no podemos generalizar. Obviamente eso es caer en lo que estamos denunciando, ¿verdad? Pero sí hay culturas donde se propicia mucho el machismo. Lo mismo podrían decir de los mexicanos. Sí, justo lo que te iba a decir. Lo mismo se dice de los hombres latinos, que son muy machistas. Ojo, lo que yo he escuchado, por ejemplo, de las personas que yo conocí por mi ex o así de allá, ellos hablaban, las chavas hablaban muy bien de los chavos mexicanos porque son mucho más cálidos, cariñosos. Detallistas. Detallistas, más atentos, no se dan cuenta. Pero en México los hombres dicen, ¿qué te sirvo? ¿Qué necesitas? ¿Qué se te ofrece? O sea, lo servicial del mexicano sí se menciona, pero las expectativas del mexicano también. Y sí, muchos dicen que no, o sea, no. Y menos viniendo de una mentalidad europea, que la neta sí son más liberales. Totalmente. Oye, pero también, güey, fíjate cuál es el estereotipo, por ejemplo, de las mexicanas, porque de las latinas, pues. Cariñosas y spicy. Aquí vamos, güey, yo he escuchado, yo he escuchado en fuentes no tan confiables como TikTok, pero que vas tú a Europa como latina y a los europeos les encantas, pero no sé, o sea, está raro el fetiche, ¿no? Así como de latina. Pero encima, eh, dicen, por ahí, yo no lo he comprobado. Yo te lo confirmo, no, no, mami. Que, no, que, ¿qué? Ah, ¿tú me lo vas a confirmar? Yo te he confirmado. Y yo, no. Ah, bueno. Digo, si no quieren. Dicen por ahí que, güey, piensan o tienen como el estereotipo de que las mujeres mexicanas son muy sumisas. Y entonces dicen, ay, me encanta esta. Y, güey, la cadera y baila chido, pero además es sumisa y entonces es más cómodo para mí. Y las europeas son más de qué. Que también está el estereotipo de la latina. Latina fuerte. Pues como celosa, controladora. La latina Sofía Vergara. Exacto. Claro. Ese es el otro estereotipo. Y entonces ahí, por ejemplo, tengo una amiga muy cercana, quizás de esa hermana, pero que tuvo una relación con un extranjero y me dijo de que, güey, este vato, como me veía como la latina, no me tomaba en serio cuando yo me enojaba. Porque decía como, él le parecía un encanto, ¿sabes? O sea, mi celos, mi control, mi armapedo, le parecía un encanto de latina. Claro. Y entonces era bien difícil la comunicación y las peleas porque él era de que, mi Sofía Vergara. Sí, exacto. Jay, what are you doing, Jay? Sí, claro. Así lo escuchaba él. Y a veces probablemente, no sé si les ha pasado a todas las latinas, latinos, a los que hablan español, que están en el extranjero o que tienen una pareja extranjera, porque ahora que estuve en mi gira por Europa, si vieras como me llenaba el corazón, llegaba una y me dice, Jorge, ¿qué tal? Soy chilena. Y dice, y este es mi marido, estaba en Berlín, este es mi marido, Hans, y sale al Hans así grandote. Y yo me imagino que aquella, como latina. ¡Felizota! Claro, felizota con su productote extranjero, ¿verdad? Pero cuando te enojas, te sale lo latino, te sale lo latina. ¡Felizota! Idiota, ya, ya. No, y la sangre, la sangre latina, tanto de los hombres como de las mujeres, es muy distinta a la del europeo, lo de los Países Bajos todavía más, güey, porque ellos son de que súper tranquilos, súper de que mellow y así como, y llega la, o sea, de verdad yo quiero que alguien le pregunte a mi ex si él tenía la expectativa de una mexicana sumisa, ¿verdad? Es lo que te iba a preguntar, güey, confirma, confirma. Porque la sorpresa que se llevó el vato, este, no, yo no sé, pero sí, lo que dijiste, eso sí, fíjate que sí me pasaba, de que me enojaba. Y era horrible porque tú estás en, de que, en tu argumento y tratando de comunicar lo que te molesta y es de que es que me encanta como te enojas y yo, te va a encantar como me voy a ver ahorita, hijo de tu madre. O sea, no, 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 no manches. Enojate más, Rocío, enójate más. Y también me se pasó con un gringo, o sea, a los gringos les pasa lo mismo con las latinas. Y sí, es gacho porque sí tiene algo de fetiche. Claro, y ¿sabes qué? Los lenguajes del amor son totalmente diferentes. Por ejemplo, Rocío, tú que vives en Estados Unidos, a mí me llama mucho la atención cuando uno va de rumba, de fiesta, a un lugar latino, pues se te acerca a alguien y te saca plática y todo. Tú vas de fiesta a algún lugar en los Estados Unidos y de repente se te aparece un viejo atrás y te empieza a perrear. Ese es el idioma del amor, el perreo. ¿Qué es esto? Oye, salúdame, perdido, invítame a algo. Sí, güey, perdóname mi nombre, no sé, o sea. Te llegan y te perrean, claro. Entonces hay mucha gente que este idioma, y en Estados Unidos no es tan común. O sea, ves entre americanos y la chava lo voltea a ver y, ay, sí, dale, no pasa nada, vamos a bailar y luego platicamos, ¿verdad? Bailamos y luego platicamos. Pero aquí los latinos, cero, o sea, no somos ese tipo de romance. Tenemos una dinámica de romance diferente. Sí, 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 sí. Y muchas dicen, ma, mama, didn't raise no pendeja. ¡Vámonos! Exacto. No, aparte también, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos el amor, la neta, el mexicano es el amor por la fiesta, pero nos gusta hacerlo bien. O sea, a nosotros nos gusta disfrutar el tequilíte que tupiste. Igual que los colombianos, el guaro. Exacto. Y espacito, y te vas soltando poco a poco, y vas conociendo, y vas platicando, y es un proceso que disfrutamos. El gringo, y no estoy hablando de algo que no conozco, estoy hablando de algo que conozco. Entonces no estoy hablando de lo güey. El gringo literal se pone primero hasta el queso, y después ya empieza, bueno, vamos a platicar, a convivir con la gente. Entonces ya llega una morra con un ojo cerrado y otro abierto a preguntarle a un güey, so what do you do? Y así es de que, güey, ya, o sea, ya no le sirvan, o sea, pero entonces ahí rompe mucho el ritual de ligue. Claro. Que conocemos el latino, que es de que, oye, ¿y tú de dónde eres? Y platícame, y vienes sola, y son tus amigas, y cómo están, pues vengo con mis amigos, y qué les parece si nos juntamos. Ay, sí, claro, obviamente, qué padre. Hombre, ya es de que, eh, you wanna have a drink. Ay, no, güey. Están buenísimas invitaciones de gringo borracho. Eh, hello, you wanna have a drink. Por experiencia, se lo aprendió. Sí, así como el sticker del chavo que se va desapareciendo, así de que, sí. Así, no, bye, güey, bye, bye. Ya lo viviste, y ya no lo quisiste. Pero es una experiencia que, la verdad, a mí me hizo valorar lo que sí me gusta del mexicano. O sea, por ejemplo, mi ex era muy cariñoso, no, no voy a decir que no, no le puedo levantar ese falso, porque era muy cariñoso, pero tenía un tono que el español tiene, ojo. Ah, el español tiene un tono fuerte. Yo ya dije, yo amo, no nada más amo el acento español, yo amo la cultura. Permítanme, permítanme. Ah, se cae, no se cae, no se cae. Pero, este, no, yo no nada más amo el acento, yo amo, yo bailé flamenco toda mi infancia, amo la cultura española, soy fanática, y lo que voy a decir, lo voy a decir con mucho respeto. Pero tienen un tono que se escucha, se escucha, no siempre es en esa intención, pero se escucha soberbio a comparación del tono mexicano. Es totalmente cierto, claro. O sea, tenía una manera de decir las cosas muy golpeadas y muy crudas, y yo era, ¿por qué me estás hablando así? Sí, los mexicanos tienen sentido con todo. Sí, nosotros somos bien emotivos. Sí, te avientan la cuenta y, ¿eh? Sí, te aguantas, sí, de que, ahí la va. Sí, de que no te caigo bien. Sí, o sea, entonces con él era de que, ¿por qué malas a mí? Pero no, pero Rocío, ¿te estoy diciendo algo normal? Y yo, no me grites, no me violentes. Me costó un tiempo entender eso. Entonces, me hizo valorar mucho como la calidez del mexicano, como lo tierno que puede ser el liga mexicano. El latino, sí, el amor latino. Pero creo que es mucho como valorar a lo que estás acostumbrada, güey. Porque yo también, o sea, yo el año pasado que viajé a Europa, cuando llegué a España yo dije, güey, yo me voy a quedar aquí. O sea, mi misión es quedarme a vivir aquí. Entonces tengo que conseguir algo. Y entonces yo estaba aferradísima a eso. Y luego lo primero que me di cuenta es que mis estándares, adiós, güey. ¿Te das cuenta que no los empaque? O sea, güey, yo por la vida sin estándares, güey, yo no veía nada. Yo el con que sea español, ¿el español? Sí, güey, yo chico. Bienvenido. A bienvenido a mi vida. Eso es todo lo que necesitaba. Pasa tu pasaporte. Sí, claro. Tu pasaporte. Güey, claro, porque entonces yo tenía este ligue por allá y la aventurita y la madre. Y luego me puse a pensar, güey, lo vi y dije, si este vato me lo topo acá en una fiesta acá en donde yo vivo, pues rompelo, güey, o sea. Esa es otra. Estoy agregando. Esa es otra. No más porque es español. Porque es español. Y luego no, güey. Y luego platicábamos con él, con ellos, pues, porque eran varios y era bien diferente porque da su cuenta que estábamos él y yo ligando y todo y bien padre y el drink y él, ¿tú qué quieres? Y dije, pues sí, una cerveza. Y al final llega el mesero a cobrarte y la terminal y yo haciéndome tonta como aquí y allá no funciona. Porque, este, espérame. Y me dice, sí, y me dice el vato. Mínimo, mínimo, agarras la bolsa, así nada más, así como que, como, agarras la bolsa y luego ves que no te detiene. Y te detienes tú sola. Sí, así. Güey, no, pero ya, cero, ya el vato de que. Ahí está lo tuyo. Ahí está. Y yo. Y me dice, mamita, ese es otro temita de andar con extranjeros. Exacto. Claro, y no, o sea, y bien rudos y bien todo, yo dije, no quiero esto, quiero mi mexicanote. O sea, me fui. No, quiero mi latino. Me fui. Y ¿sabes qué también me pasó a mí? Que yo después de mi última, como yo, la verdad, a mi ex yo lo veía como el hombre más guapo con el que yo había tenido algún tipo de rumbo. Era una película para mí, lo guapo que él era, ¿verdad? Entonces, aparte de toda la toxicidad, al final de la relación y así, eso era algo que a mí me pensaba de que si estuviera feo este vato, todo sería más fácil. Y cuando llego a España, después de cortar, como que se me había olvidado lo que era estar en España. Y llego y dije, no, hombre, este vato aquí es uno más, güey. O sea, claro. Exacto, güey. O sea, de dónde está él para arriba, güey. O sea, no, 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 no. Ya lo hemos platicado que es un truco eso, ¿eh? Es un truco que uno llega y desde migración están los hombres guapos así en migración. ¿Qué es eso? O sea, gobierno español. ¿Qué sabes? No, güey, los policías, los bomberos, los albañinos. La otra, pero de verdad, güey. O sea, tú ves a los vatos sin camis y parecen los de las películas, güey. ¿Sabes qué ves en las películas? Los vagabundos, los va a render todos. Güey, ya ves que ven de que los de YMCA y que están vestidos de qué bombero y están vestidos de albañil y así. Güey, dices, no existen hombres que estén con ese uniforme y se vean así. Sí existen. Sí existen. O sea, sí existen. Sí existen. De verdad. Bueno, pero yo quiero preguntar a la gente que nos está viendo el día de hoy y pónganme aquí abajo en los comentarios si tienes testimonio. ¿Es cierto que cuando un hombre es extranjero para tu mente es automáticamente más guapo? O sea, en tu mente te genera un así, lo ves, atractivo y, ah, pero es extranjero. ¿Te sube este imaginario o no tanto? ¿O no te nubla tanto la visión? Creo que a lo mejor de más chava, sí puede ser que sí era algo que me hacía verlo diferente. Ahorita es un plus, es como, o sea, escuchar súper mal, pero es como si le puse, si te comías dos tacos sin salsa y luego le puse, de que si es alguien con acento es, ah, es un taquito con salsa, ¿sabes? O sea, es nada más como un plus. O sea. A mí se me hace un minus, güey, o sea, porque. No, tú, Sandy, de verdad. Sandy, a mí es un caso raro, me encanta. Yo necesito enseñarte cosas. Ah, no, tienes novio. Tienes novio. Bueno, Ricardo, un beso. No, güey, pero es que para mí es un minus porque, o sea, ya lo pensé, yo dije, qué bueno, qué va a pasar cuando me consiga mi español. Manifestando, me encanta. Sí, 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 qué va a pasar. Y, güey, a ver, el minus de que, güey, pues, me voy a ir, vamos a vivir lejos, ¿no? Entonces, ya, una complicación más que yo no tendría con mi mexicanote. Luego, complicación número dos, güey, no es educarlo, pero sí de que, oye, yo quiero que me hagan la puerta, yo quiero que me hagan las cuentas, yo quiero súper minus. No. O sea, tú quieres convertir a un extranjero en un mexicano. No, es que. Sí, güey. Pero te voy a decir qué, güey, no está, o sea, no es así de drástico. O sea, por ejemplo, para los españoles, güey, no es importante, igual que para los gringos, no es importante. Es importante el pedir, de que pedirles que seas tú, de que, no es importante hacer la pregunta de que quieres ser mi novia. Para los mexicanos, que somos tradicionales como su perra madre, este es muy importante. Y no lo digo en mal plan, porque para mí sí me gusta que me pregunten, pues, o sea, la neta. Pero la verdad es algo que él sabía que para mí era importante y era que, o sea, porque sé que para ella es importante, lo hizo. No lo hizo ni de flojera, ni de fuerza, ni nada, pero era como, a ver, güey, o sea, yo me estoy acoplando muchas cositas. Sí. Por tu, por, por, o sea, porque somos de diferentes culturas. Claro. Estoy esperando el mismo compromiso de tu parte, ¿sabes? Y había otras cosas o frases que decía que, por ejemplo, los españoles, y esto no lo digo yo. Lo dice la ciencia. Aunque digo groserías, este tipo de groserías no me gusta, pero para allá no es una grosería, el me la suda. Es, me vale, es como los mexicanos decimos, me vale, no me importa, o así, allá es, no, hombre, me la suda. De que, hostia, me la suda. Y es de que, yo así, güey. La primera vez que dijo eso le dije, ni se te ocurra decirlo en frente de mis papás, por favor. O decirmear en lugar de hacer pipí. Es tan bien, pero es parte de su vocabulario. ¿Qué vas a hacer? Tengo mucha risa eso. ¿Qué vas a hacer? Pero es su naturaleza, claro, y sí, sin duda, sin duda. Usted quiere un amor extranjero, ahí le va con el paquete completo. Pero, güey, tú tienes buen carácter, o sea, para externar lo que necesitas y lo que no. Hay gente que no, güey, que no, y que se adaptan al... De que, oye, si somos novios, pues, güey. Ah, bueno. No, 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 no. O sea, tienes, es que tienes que, o sea, cuando vayas a hacer eso, viaja con tus estándares, no dejes tus estándares en tu nacionalidad nada más. Exacto. Si quieres que te pregunten que, si quieres ser tu novia, pues, dile también a tu extranjero, aunque él no lo haga. Exacto. Y es más, quiero lanzar una encuesta aquí abajo en los comentarios para que me den testimonio. ¿De qué nacionalidad son los hombres más cucarachos, más manipuladores y más jugadores? Ponme aquí abajo la nacionalidad, la banderita, ponme hashtag, tengo testimonio. Porque a mí me ha tocado ver de viva voz a los hombres operando en diferentes nacionalidades. Yo me acuerdo que yo siempre quise irme de hacer un intercambio fuera, nunca tuve el dinero para hacerlo, pero un día me tocó irme de vacaciones, tipo con mi mochila, de mochilazo, a Italia y fui a visitar una noviecilla que vivía, que estudiaba en Italia, ¿no? Entonces a mí me alcanzó para irme 10 días nada más a acompañarla. Llegando allá, yo vi cómo caminaban las mujeres por la calle en Italia y los hombres salían de donde estaban. Podía estar el hombre comprando un pan y salía, prego, prego, vení, 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 vení. Dios, ¿y qué es esto? ¿Es en serio? Estos güeyes salen con la espada desenvainada. O sea, los italianos de verdad no perdonan. No perdonan. Esos cuates levantan lo que haya, o sea, lo que haya. Yo viví 6 meses ahí, güey. Es... En Firenze. Es más, no, o sea, cállenlo, no está padre. O sea, ¿sabes? Si te vas una semana, como dices tú, con tus amigas, a lo mejor en un viaje de verano que se van a Italia, lo disfrutas y te suben en la autoestima. Seguro que fuiste a la misma ciudad que mi ex. Estabas en Firenze. Sí, claro. Es que estudió lo mismo que tú. Diseño industrial. Estaban todas en la misma... Sí, el Lorenzo de Medici. El Lorenzo de Medici. ¿No te acuerdas que había un güey ahí? Eric falleció. Ah, me mató el gallo. Perdón, perdón. Pero es cierto. Es que sí. No, no, no. La verdad es alguien que nos acordamos y mucha gente lo conoce cuando falleció. Fue algo de que yo veía historias... Porque se ligaba a una cantidad de extranjeras. No, y no nada más era que se las ligaba, porque aparte. Pero él era el que se encargaba de foráneos o foráneas. Tú le hablabas a Eric y si gente lo conoce, le voy a mandar un besos del cielo a Eric Mika, porque si lo conocen, déjenlo en los comentarios que conoce a muchísimos latinos. No, él era albano. Era un tipazo. ¿Albano o albanés? ¿Cómo se dice? Albano. Albanés, creo. No sé. Bueno, ese, pues, de Albania. El punto es que ese vato, sí, yo lo conocí, güey. Él era el que nos sacaba el antro y todo. Él era, para mí el ejemplo, porque él estaba acostumbrado a tratar con... Aparte era muy guapo. ...extranjeras. Y era un tipo muy guapo, claro. Llegaban todas las chavas y... Eric, Eric, Eric. Pero ahí me di cuenta, saliendo con él precisamente, que salimos en grupo, me di cuenta que los italianos son feroces. Sí, de armas tomadas. Dicen también que los argentinos feroces, los colombianos también feroces. ¿En serio? Yo veo una correlación súper directa y yo sé que hay una razón por la cual, pero de los argentinos a los italianos, siento que de verdad sí hay un... Están conectados, están muy conectados. Sí, y se siente mucho también de que cuando convives con ellos... Pero el italiano, me acuerdo que una vez yo estaba hablando, yo estaba, tenía como un... Estaba a punto de andar con alguien en México mientras yo vivía allá. Me acuerdo que iba hablando con él por teléfono porque me empezó a seguir un italiano. Me siguió literal como por hora y media. O sea, por las calles, por las calles. ¡Qué miedo! Mi mente de redes sociales fue de que te siguió en Instagram. No, 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 no. O sea, imagínate, güey, porque caminas en Italia... Como la película está de Taken. Ajá, en Italia se vuelve a caminar en las noches. ¿Así? Sí, de miedo, así, de qué de miedo. Estilio, ajá. Y aparte no podía llegar a mi departamento porque no... Niñas, esto de verdad, acuérdense siempre. Si alguien las está siguiendo, ya sea caminando o en carro, váyanse a un lugar, a un estacionamiento o a un lugar donde haya mucha gente, pero no lleguen a su casa porque las están siguiendo para eso, para interceptarlas cuando lleguen. Ah, su madre. Entonces, ya, total, iba yo asesorándome así y empezaban a salir todavía otro... O sea, conforme yo iba caminando, salía otro güey y otro güey. Y de verdad es que horrible, 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 horrible. Pero sí, la verdad es que sí te sube la autoestima un ratito si vas varios días. O sea, te dan un subidón, pero ya vivir ahí sí está así. Y como extranjera, sí, no, no, no. Porque te huelen a la distancia, güey. Huelen a sangre foránea. Mexicana. Pero serán así también. Mexicana. O sea, entre ellos, de que italiano con italiana es igual. O es el fetiche de... Yo creo no tanto. No, 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 es el fetiche de la turista. Ah, de la turista. Ese es el tema con vivir también en Florencia. Yo no sé si me encantó mi experiencia ahí. Sí. Pero vivir en Florencia estás en un punto súper turístico. Ajá. Súper. Entonces, es pasado. Claro. Ciudades turísticas quizá no es el mejor lugar para conocer extranjeros. Definitivo. Porque están acostumbrados a lanzar el diseño, a cazar extranjeras. O sea, nada más yo quiero avisar que yo también quiero irme a vivir a Madrid. Ah, ya está dicho, ¿eh? Nada más quiero dejar eso ahí. Que si se va Sandy, quiere decir que se copió Rocío. No, ella ya había dicho que se quería irme. No, 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 pero lo digo como que si hay algún valiente. Sí, 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 sí. Si alguien tiene alguna hermana, algún hermano que nos esté escuchando y que quiera acá. Algún tío. Algún tío, joder. Tenemos preguntas, ¿verdad? Hay gente que nos está escribiendo. Vamos a ver qué nos dice la gente. Hay bastante cosa, dice nuestro productor Sergio. A ver, vamos a ver. Déjame leer qué dice esto. Ajá, nos escribieron una biblia. Oh, my God. Uy, fíjate, y se relaciona con el tema, ¿eh? ¿Qué opinan del feeling? Es que ese hombre es todo lo que quiero, pero no como lo quiero. Es todo lo que quiero. ¿Sí creen que es muy importante tener ambas? ¿Que te trate bien y que te guste físicamente? Ah, no, no, no. No, 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 no. Sí, no, no, sí hay, sí hay. Pero el tema es que no porque a ti te atraiga, significa que la atraiga a todo el mundo. O sea, sí tiene que haber una atracción física porque también el contacto físico es importante, güey. Sí, sí, sí. O sea, el sexo en una relación es algo importante. Entonces, güey, no puedes estar, o sea, con alguien que no te atrae, ¿me entiendes? Sí. Por más que te trate bien. O sea, yo he tenido, yo he salido con chavos que son lindísimos, pero simplemente no, no, no había nada y no. No prende la chispa. Yo siento que es importante. Sí, tiene que haber esa sana combinación, ese sano balance. Pero que te atraiga a ti. O sea, que no lo tiene que... No tiene que estar atractivo para todo el mundo. Sí, yo creo lo mismo. Yo creo que la atracción se puede ir construyendo. Bueno, también, es verdad. Porque me ha tocado que al principio es que... Y luego, güey, te va conquistando y dices, no, sí, sí, sí. O ves una cara de él que no habías visto. Sí, exacto. Entonces, yo siempre digo, den oportunidades. Yo siempre he dicho que si te da cringe, no. Exacto. Porque, ew, se va a sasquear y no te va a gustar. Pero si está así como que, ay, güey, tiene nariz así. Tiene pedazos buenos. Sí, tiene... Sí, güey, o sea. La cara ofende, pero el paquete lo defiende. No, claro, y es cierto, el que te trate bien es canasta básica. O sea, eso no está discusión. Exacto. De ahí parte todo, ¿verdad? Exacto. Y lo más importante, no te quedes donde te tratan mal solo porque una persona encajaba con tu ideal. Justo, por favor, sí. Me encantó esta pregunta, pero... Esto no es pregunta, pero como quiero lo leer. Me dice, gusto en saludarlos. Yo quisiera que tocaran un tema que me dejó traumatizada. Este es un tema para lo siguiente. Dice... Cuando un hombre tiene muchas amigas, lo pone entre paréntesis, en realidad son nalguita de reserva. ¡Cierto, güey! Sandy siempre tiene opiniones bien destructivas. O sea, de amiguitas a amiguitas, yo pienso. Hay muchas que saben reconocer entre amiga y amiguita. Sí. Amiguita. Es un término, de hecho, totalmente diferente. Y si él tiene muchas amiguitas, ¿qué haces con un güey que tiene muchas amiguitas? Una cosa es un güey que tenga amigas, que sea de su grupo de amigas y amigos, que sea de la carrera, que sea de la maestría. Eso es diferente, pero amiguita... Tema para el siguiente, date cuenta. Hombres con hashtag amiguitas. ¡Calgo! ¡Calgo! Sí, sí, reaccionó todo el ganado aquí. ¿De qué nos dimos cuenta el día de hoy? Nos dimos cuenta de que tengamos cuidado con este síndrome del foráneo, el síndrome de pensar que porque es extranjero trae un valor agregado, realmente está siendo apantallada porque tu cabeza siempre busca las gallinas de otro gallinero. Número uno. Número dos. Nos dimos cuenta que no forzar algo fugaz para como algo permanente, o sea... Exacto. Si es un jengibre, es un jengibre, no es pescado. Ni moro. Ni moro. Yo diría que para tener perspectiva, quítale un ratito el pasaporte a la nacionalidad, velo así como está y evalúalo sin la nacionalidad. Porque hay veces que nada más dices, francés delicioso, güey, pero quítale el francés y deja de ser delicioso. Me encantó. Y las diferencias culturales, esas, si te enamoras de alguien, te vas a enamorar con todo y esas diferencias culturales tienes que aprender a amarlas. Exacto. De eso nos dimos cuenta. Mándanos tu mensaje de voz, mándanos tu video. Estamos recibiendo videos, te voy a poner mi línea de contacto aquí en WhatsApp, es la línea de date cuenta donde puedes mandar tu video contándonos tu testimonio, tu pregunta, lo que sea. Y nos vemos en el próximo episodio. Soy Jorge Lozano H y me encuentras como arroba jorgelozano h y a juntas de consejo como... Es como un taladro en mi cerebro ese. Ya no sé qué hacer. Y a sandifayad. V. Punto com. Ah, arroba sandifayad, V. Nos damos una, güey. Y nos vemos en el próximo episodio. De date cuenta. Bye, bye. Y nos vemos en el próximo episodio.